Música Cuando mal baile se nos milla, se pone mucho colorete Y se le quedan los cachetes con los maricos al bailar Y llega el baile muy pintada, con su carita rebotando Y un gallete está bailando, no te lo empiezan a realizar Ahí viene la coloreteada, bailando ese besito Ahí viene la coloreteada, no se travesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando ese besito Ahí viene la coloreteada, no se travesen por favor Música Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, se te puede disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, se te puede disparar Música Háganme una rueda Háganme una rueda Háganme una rueda Háganme una rueda Y ahora Háganme una rueda 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 a cambiar de pie, a cambiar de pie hablo viendo todos, hablo viendo todos a guardar silencio, a guardar silencio a guardar silencio, a guardar silencio hagan un relajo, hagan un relajo Háganos un relajo, háganos un relajo Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas se te puede disparar Que siga la rueda, que siga la rueda Que siga la rueda, que siga la rueda Y ahora pasemos al centro, pasemos al centro Pasemos al centro, pasemos al centro Aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos Aguantar silencio, aguantar silencio, aguantar silencio, aguantar silencio Hagan un relato, hagan un relato, hagan un relato, hagan un relato ¡Suscríbete! Música 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 Música